Nosotros vamos a conversar con el joven Anthony Peguero Gil. Hermano, cuéntanos, ¿qué te trae por aquí? Bueno, me trae un abuso que me hicieron los oficiales del orden, diría yo, pero ahí fue el desorden. Eso fue el 29 de agosto, como a las 10 y media de la noche. ¿Sabes? Yo soy un padre de familia. Soy motoconjo, tengo mi motor en un salón, también trabajo en la prensa. Soy primo de Tito Gil, el periodista. Yo iba con un joven, un hotelero, lo llevaba en el motor y de repente me pararon tres oficiales, tu documento. Como están haciendo su trabajo, yo me detuve normal, sus documentos, cédula, papel del motor y todo. Simplemente yo llevaba en mi motor, tenía un puñal de cocina, porque a mí me han atrascado, me han quitado el motor y llevaba eso. Y dieron ellos, dame tu carne, ¿dónde te trabajas? Yo soy motoconjo, tengo un salón, también en la prensa. Y ellos agarraron, sin medir palabras ni nada, me posaron, me apretaron, le pose, dijeron, cállese la boca. Y me sacaron una pitola, me la pusieron en la cabeza y me dijeron, a ti te matamos, te damos un tiro y no pasó nada. Tú eras un ladrón, un delincuente. Y yo, ladrón, ¿cuándo tú me has visto robando? Cállese, que allá vamos a ver. Entonces resulta que el joven que yo traía, el pasajero, el hotelero, rápidamente se acercó y dijo a ese muchacho, ¿qué van a hacer con Alcalde y usted también? Y le posaron a él también. Estaba el supervisor también de Royalton, el jefe también, ahí. Y también le ofrecieron batazo a él también, tuvo que quedarse callado. Cuando nos llevan allá al cuartel, viene un teniente que le llaman Mateo, que usa una gafita, el Mateo, él. Viene, ah, estos son los ladrones que estábamos buscando de la otra banda. Y yo, ladrón, ¿cuándo tú me has visto robando? Yo nunca he robado ni soy un delincuente. Yo lo que hago es trabajar, tengo tres hijos, tengo un salón, tengo mi motor que me busco mi comida, también trabajo en prensa. Cállese la boca, yo soy primo de Tito Gil, el periodista, cállese. Agarró, me dio dos galletas, bo, bo, el posao. Me dieron en el pecho pilas de tabaná, agarraron un bate, me dieron pilas de batazo, mucho batazo, al otro muchacho dijeron, eso es lo que estaban buscando, nos tiraron fotos. Cuando nos agarraron allá adentro, buscaron un supuesto querellante, que eso es mentira. Buscaron un querellante, que es una mujer, cuando la mujer me la presentan, ¿tú conoces a este muchacho? Dice la mujer, no, yo nunca he visto a ese muchacho, nada de eso. Y como quiera, encima de eso, me dieron golpe. Él dijo, como él se quilló de rabia, porque la mujer dijo, yo no conozco a este muchacho. Me agarró por los moños, y me pegó de la pared, me dio una patada. Bo, Mateo, me dio una patada. La mujer dijo que no me conocí, él se llenó de rabia porque quería que sí. Y la mujer dijo, yo no conozco a ese muchacho. Me agarró y me dio una patada en la pared. Yo he posado, me dio una patada, y me agarró los moños, me hizo así. Yo le dije, yo soy de la prensa, familia. Me dio dos galletas. Bo, bo, me dio, me dijo, yo te voy a fichar, porque yo soy el teniente, Mateo. Dice, pero yo no soy un delincuente, porque yo te voy a fichar. A ti digo yo, me tiró foto, después me dieron golpe, mucho golpe, me trancaron, buscaron al otro muchacho. Se combinaron con la mujer, porque es un negocio, dice que ella antes era de The Cream, y la votaron por viciosa, y no sé, y el otro que le llama Ramón, se combinaron, dice que de un teléfono, en fin, que al muchacho le dieron golpe, palo, 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 el muchacho es familia de un capitán, la policía, pero no estaba ahí. Le dieron golpe, 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 después me volvieron a sacar, me dieron tabaná, galleta, los policías, hay unos policías, hay unos que le llaman Severino, Castillo, el otro, descarto el nombre, un blanquito largo, que están ahí abusando, la otra banda, dándole golpe a la gente, sin compasión. Si es un delincuente, está haciendo trabajo, mátenlo, al delincuente, pero el que no está denunciando, que es trabajador, que no le den golpe. Pero le traen aquí, que nosotros en ese momento te entrevistamos, ¿qué pasó? ¿Cuándo te saltaron? No, cuando me llevaron allá, dijeron, no se apure, que ahora es que ustedes van a coger una vuelta, me metieron por un cuarto, y me ficharon, agarraron mi mano y al otro, y nos ficharon, dijeron, pero comando, ¿por qué usted me ficha? Porque una orden de Ramón de allá, que usted había que fichar, le hicieron un expediente, de motor, y yo tengo mi motor, incluso iban a agarrar mi motor, que me cortó, agarraron, y se le,